Soy Noemi Luna de Zacatecas de la Segunda Circunscripción y vengo a esta 66 legislatura a defender la República. Defender la República implica defender la división de poderes, los organismos autónomos para que haya los pesos y contrapesos necesarios en un país con libertades y democracia. Gracias por ver el video.